Gavi News, un blog en tu cuyo ¡Sangría! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú amas! ¡Ese mamá es dos Fai! ¡Ay, ay, ay, tú! ¡Ales voy DJ! ¡Supulenta! ¡En la costa de pasar mi irmá! ¡En la costa de pasar mi irmá! ¡En la costa de pasar mi irmá! ¡Eli gusta de agacha, mamá! ¡Baja pa tocar na latta! ¡Agaça pa tocar na garrafa! ¡Baja pa tocar na latta! ¡Agaça pa tocar na garrafa! ¡Baja pa tocar! ¡Patoca! ¡Patoca na latta! ¡Agáça pa tocar! ¡Patoca! ¡Patoca na garrafa! ¡Aがá��고! ¡Así nao mormón! ¡A sí nao mormón! ¡Así nao mormón! ¡A sí nao mormón! Béca, baby, dat ti faz, béca mis tú r a ti faz Élegos tanti paša, mírma Bájša, patoká na latá Bájša patoká na latá Bájša patoká, patoká ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!